En Huelva hay un terrible conflicto aquí en el sector del campo y es la falta de respeto a cualquier tipo de norma. A pesar de tener uno de los convenios más bajos en el sector del campo de toda España, no se respeta, pero además sistemáticamente, porque no se pagan las horas que se deben de pagar, no se paga el precio, incluso se llega a pagar por conceptos que no existen, horas extras no están respetadas, no se respeta tampoco las condiciones de salud laboral ni de higiene con los trabajadores y trabajadoras y esto se agrava todavía aún más en el caso de trabajadores y trabajadoras que vienen desde fuera. Tienen situaciones de precariedad, acoso sexual, vejaciones hacia las mujeres del campo. Con el no descanso, ningún tipo de descanso, el descanso mínimo para comer e incluso hay veces que no paran ni para beber agua, para coger el máximo número de cajas posible, porque el tema de las fresas y las frambuesas y los arándanos va por cajas, palets y cajas. Cuantos más palets llenes y más cajas llenes, más dinero ganas, menos cajas, menos dinero. Si trabajas poco, al final no te siguen llamando para seguir trabajando. Desde CGT Huelva, como no podía ser de otro modo, cuando nos llega un conflicto laboral procedente de trabajadores y trabajadoras del campo, lo primero que hacemos es averiguar cuál es la intensidad del conflicto, si afecta a una persona o a todo el colectivo y a continuación, si se necesita abordarlo desde un punto de vista jurídico, con reclamaciones, por ejemplo, de cantidad o reclamaciones de otro tipo, pues los mandamos a la asesoría jurídica, allí van, en la asesoría de CGT y las denuncias que son pertinentes se echan. Si son temas relacionados a nivel laboral, con cumplimiento, además fehacientes, que sabemos que está pasando y que nos costa, pues a continuación no tardamos ni dos segundos en llevarlo a la inspección de trabajo porque sabemos la dificultad que existe en que eso se aborde de manera urgente, por la cantidad de trabajo que existe, sobre todo para los inspectores e inspectoras que trabajan en el tema del campo. Entonces, vamos para allá, sabemos que van a tardar, pero tenemos suerte a veces de que pueden pillar algunos de los incumplimientos, que esa es otra de las cuestiones. La dificultad que existe, primero, en que denuncien los trabajadores y trabajadoras del campo por el miedo a no ser contratados por la cantidad de trabajo eventual que existe, que no se atreven a venir a denunciarlo y la dificultad que existe es que cuando llega un inspector de trabajo o una inspectora de trabajo al campo, pues rápidamente son avisados los trabajadores y trabajadoras que están en mitad del campo y muchos tienen que salir huyendo para que no los pillen porque si no saben que también pueden ir a la calle. Casi siempre son manijeros, los encargados de la finca. Su función debería de ser el controlar a las trabajadoras que están en la línea, el controlar las fresas que cogen, cómo las cogen, un poco más rápido o vas muy despacio, ir controlando el tema del trabajo. Eso es lo que hacen. Algunos ya se dedican a otro tipo de cosas como el acoso sexual, las vejaciones, o si no coges cinco cajas, si coges cinco cajas y luego te vienes conmigo, te hago esto. Luego en las habitaciones, en las habitaciones de las trabajadoras entran de noche, le dicen, bueno, si no hacemos esto, si no haces esto conmigo, mañana ya no trabajas. Ni trabajas mañana ni trabajas pasado y te vas a tu país sin llevarte dinero. Te puedo poner un ejemplo de unas chicas que fuimos a ayudar de un manijero que entraba en la habitación de noche donde se encontraban diez o doce mujeres y a cuatro en concreto las tenía acosadas sexualmente. Estas chicas, intentamos ver si era cierto lo que nos contaban y demás, vino otro trabajador de otra finca cercana y nos contó que era cierto, pero que eso no pasaba solo este año, que ese señor era así durante mucho... que ya esa actitud de él venía de años atrás. Lo denunciamos y de hecho luego fuimos a hablar con la empresa y demás y fue despedido y denunciado y está en proceso. Pues la respuesta muchas veces en el caso de trabajadores inmigrantes, muchas veces son al final que no están recibiendo el pago, les deben pagos atrasados. Muchas veces no podemos hacer más que intentar que les paguen. Vamos a veces a las empresas, tanto de trabajo temporal, que muchas veces será, que eso es más terrible todavía porque se respetan menos todavía los derechos de los trabajadores, o vamos a las empresas e intentamos solucionar con las empresas. Al enterarse de las empresas que somos un sindicato, pues en muchas medidas se resuelve, pero son la resolución de casos más puntuales, que ellos saben que tienen un problema si no lo resuelven, porque van a tener un problema de que se pueden destapar más cuestiones. Después nos encontramos con las dificultades típicas de que cuando tú vas a un conflicto, que hay muchos trabajadores, los propios trabajadores no quieren que se levanten a sabiendas de que está habiendo un problema, por la sencilla razón de que en el momento que se vea una cara relacionada con el conflicto laboral, en ese momento ya saben que están en la calle y ahí no hay mayor problema, es de una desprotección total la que llevan. Otro gran problema que nos encontramos aquí en el sector del campo, con el tema de la inmigración, es que los trabajadores vienen sin que se les cumplan los derechos, pero ni tan siquiera saben qué es lo que pasa, por una cuestión muy simple, porque no entienden ni nuestro idioma. Mujeres 24 nos reunimos por primera vez para la manifestación de mujeres del 9 de marzo y consideramos que era bueno que nos reuniéramos cada vez que hubiera un conflicto o una problemática relacionada con las mujeres. Entonces volvimos a salir a la calle cuando surgió el tema de la manada para apoyar a la víctima y volvimos a reunirnos el domingo pasado para defender a los trabajadores del campo de Huelva por la situación en la que se encuentra este colectivo. Desde este se lleva la movilización junto con los otros sindicatos y los colectivos feministas en Huelva de la marcha que se hizo el domingo pasado aquí en Huelva para el trabajo digno del campo, por la dignidad laboral. Pues en esa manifestación para aquí para Huelva juntar a unas 2.000, 2.500 que para hablar reivindicando condiciones laborales para el sector del campo es tremendamente difícil, pues se juntaron 2.000, 2.500 personas que estuvimos ahí gritando y diciéndole a la población de Huelva porque pasamos por toda la población, por una de las transversales de Huelva la gente se estaba enterando. Pero aquí no es un problema de que la gente no se entera, la gente sí se entera, la gente sabe lo que está pasando. Lo que pasa es que Huelva es esa ciudad cuando tú reivindicas algo que puede ir contra el poder establecido, que das de comer a muchísima gente parece que por tú hacer eso estás yendo contra la propia ciudad y te dicen que tú no quieres a Huelva. Cuando es realmente es lo contrario, tú sí quieres a Huelva, tú lo que quieres es que una Huelva diferente donde se respete algo tan simple como los derechos laborales, algo que asume la gente y pasa de padre a hijo. En las redes sociales compartimos todo lo que nos va llegando, que vemos que es verdad, porque hay cosas que tampoco son del todo ciertas, todas las cosas que vemos que son verdad, pues sí lo compartimos y demás. Trabajadores y trabajadoras que cuando se enteran de que hay alguien que los va a defender y que va a dar la cara cuando ellos no pueden darlo, cuando ellas no pueden darlo, evidentemente porque saben que pueden ir a la calle, pues hay muchísimo agradecimiento, sobre todo porque conseguimos algo tan básico como que les paguen en muchos casos. Cuestión de horas extras, cuestión de jornadas laborales intensas, cuestión de la vejación que se sufre muchas veces cuando estás trabajando por parte del campo, que te tienes que callar ante un encargado, ante un manejero, incluso hasta el jefe de la empresa, te tienes que callar, porque sabes que en el momento que protestes lo más mínimo vas, pero no vas a la calle en una empresa, vas a la calle de todas las empresas, porque todo se conoce y aquí todo se conoce y no quieren gente, entre comillas, problemática. Lo problemático es aquella persona que reclama sus derechos laborales y cuestión de convenios. La gente reacciona bien cuando se dan cuenta de que se puede protestar. Empezamos a tratar los conflictos y a denunciar en la inspección de trabajo y a las propias empresas, y dirigiéndonos a las empresas también para saber cómo estaban actuando ellas y ellos, y cómo se trata a los trabajadores y a las trabajadoras. La inspección de trabajo es la que denunciamos todo lo ha habido y por haber, y en la que ellas vienen para acá cuando pueden venir y cogen lo que pueden coger. Otras veces te vienen diciendo lo típico, es que ya lo han avisado, claro, es que si tú vienes a hacer una inspección muchas veces no vienes con gente suficiente, porque es que no hay gran cantidad de inspectores e inspectoras de trabajo. ¿Que hay veces que vienen y te extraña que no se pillen determinadas cosas? Pues sí, la verdad es que es extraño, porque sencillamente con que vinieran de manera anónima y que vinieran y vieran aquí se verían muchas cosas. Pero bueno, desde el punto de vista de los ayuntamientos, las administraciones públicas, ¿qué nos encontramos? Que el sector fresero en Huelva, el sector de los frutos rojos en Huelva, es un sector muy potente. ¿Cuál es el problema? Que decir que si incumplen aquí cosas, inmediatamente afecta a la imagen del fruto rojo en Huelva, y entonces se quiere proteger a cualquier precio. ¿Cuál es el otro gran problema que existe? El otro gran problema es el silencio que todo el mundo intenta mantener y que claro, al no salir a la luz, todo se mantiene oculto. Eso hay que romperlo. Desde CGT ya nos propusimos hace mucho tiempo en Huelva descubrir todo lo que hubiera y por eso animamos que la gente de manera anónima, de manera visible, de cualquier manera, acuda a nosotros con los problemas. Ya están viniendo y por eso estamos empezando a encontrar grandes problemas aquí, por eso podemos hablar de esta manera. ¡Gracias!